La verdad es que la amenaza que hizo el diputado Berribeitia fue aquí mismo, en vivo, directo, están transmitiendo. Y los amenazados somos nosotros, yo me siento amenazado. Yo no sé si los diputados de la bancada revolucionaria se sienten amenazados, pero yo me siento amenazado. Y en medio de ese clima de paz que todos debemos empujar, esas amenazas hay que condenarlas. Esas amenazas hay que condenarlas. ¿Por qué? Porque lo que pasó aquí, que ese diputado, que por cierto no vino, no sé por qué no vino hoy. No sé por qué no vino. Aquí nos amenazó a todos. Y cosa, al día siguiente asesinaron a Robert. Es falso, dice ahí alguien. Es falso. Tenemos el video ahí donde ese diputado nos... Pongan ese pedacito, por favor, nos amenaza a todos aquí. Para que el que dice que es falso, se muerda la lengua. Póngame, por favor. No, aquí nadie está sacando nada de contexto. Ese diputado nos amenazó a todos aquí. Aquí nos amenazó a todos. Y ese es el expediente de la violencia. Que como usted ha encargado, como usted también, o yo, como usted también, como usted también. Ese es el expediente que lleva a asesinatos, asesinatos, criminales, así es. No les gusta que le digan la cosa. Si hubiese sido Diosdado Cabello, que se para aquí y amenaza y le dice, ustedes tienen los días contados. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Vamos a ver. ¿Qué estarían diciendo ustedes de mí en este momento? Si hubiese sido Pedro Carreño, si hubiese sido Julio Chávez, si hubiese sido Farías, hubiese sido Juan Carlos Alemán o cualquiera de nosotros. ¿Qué estarían diciendo ustedes? Aquí tendríamos a CNN, aquí nos tendrían. Nos amenazaron, yo me siento amenazado y lo hago responsable de lo que nos pase a nosotros porque nos amenazó aquí. No tuvo las bolas para asumirlo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que no las tuvo. ¿Ves? Porque no sostienen con su palabra. Ni siquiera el corazón del pueblo lo han pensado, pero van a sostener lo que van a hacer. Aquí lo dijo ante el pueblo, lo dijo ante nosotros. Lo demás, arreglenlo como ustedes quieran. Y que se haga una investigación y si es necesario, yo en lo personal, me voy a ir a la fiscalía a denunciar que yo me siento amenazado. Yo me siento amenazado y estoy seguro que más de un diputado revolucionario lo va a hacer. Lo va a hacer, porque así no se hace política amenazando a la gente. Así no se hace política persiguiendo a la gente. Así no se hace, porque eso era lo que hacía en la Cuarta República. Los desaparecían y nadie después era culpable. Ah, como uno escucha aquí de Fabricio, ¿vale? ¿Quién mató a Fabricio? ¿Quién mató a Fabricio? Se suicidó. ¿Quién mató a Jorge Rodríguez? Se suicidó. Alberto Lobera se suicidó. Y esas no eran amenazas, lo hacían. Entonces nosotros en el gobierno no vamos a permitir que un bolsa nos venga a amenazar a nosotros. No lo vamos a permitir. Y que se haga la investigación que tenga que hacerse y que asuma su responsabilidad. Ante el país y ante la ley. Nosotros no vamos a comer chantaje de nadie. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué esa amenaza? Pasó un muerto. Ah, sí. Qué bueno, ¿vale? Qué bueno. Un muerto. Un muerto. Robert Serra, está bien. Y no nos acordaremos de Robert Serra más nunca. No nos acordaremos. No, hermano. No. Y no. No. Y no. O se deslindan de la violencia o son actitudes como esa, ¿ves? Fascistoide. Y digo fascistoide porque no tiene tamaño para ser fascista. Fascistoide es lo que es. Un fascistoide. Un fascistoide. Se deslindan o no se deslindan de la violencia. Se deslindan o no lo condenan. ¿Están de acuerdo con el paramilitarismo o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con la violencia política o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que aquí se amenazan diputados o se van a quedar con la boca callada? ¿O les van a hacer los reclamos que así no se hace política? Es la hipocresía que nosotros dijimos desde el primer momento. Es la hipocresía que nosotros dijimos desde el primer momento. Condolencias hipócritas no las queremos. No las queremos. Porque bien dolidos estamos nosotros en el alma y en el corazón por un niño de 27 años, ¿vale? Bien dolidos. Bien dolidos estamos. Por eso. Si ustedes no saben lo que van a decir porque no se controlan, pues no abra la boca. Porque eso que hizo ese señor aquí fue una amenaza contra todos nosotros. Después trató de acomodar. No en lo electoral. Así está bien, pues. Yo recuerdo que aquí hay un astrólogo que predijo la muerte política de Caldera. No sé cuánto tiempo estuvo preso. Eso no se acuerda. Ah, Caldera no. Caldera no. Caldera no. Eso no se recuerda. ¿Cómo se llama el señor? Ese señor. Ese señor. No es culpa para arriba. No es culpa para arriba. Defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible. Tiene la palabra el diputado Eduardo Piñate. Gracias.